Hola Virgo, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver son tres bendiciones que puedes estar recibiendo este mes de mayo 2019 así es que ya tenemos aquí las bendiciones vamos a pedir un poquito más de información pero antes puedes ir dándole like a este vídeo si te gusta este tipo de vídeos suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho pica en la campanita para que siga recibiendo todos mis vídeos Virgo, vamos a ver qué está pasando Virgo, excelentes noticias que rápidamente pueden estar llegando a tu vida puede ser esto de un tema legal puede ser esto de un tema por ejemplo de una devolución de hacienda algo que tiene que ver con tu economía y algo que tiene que ver son buenas noticias que tienen que ver también con alguien que sea pues un juez alguien de autoridad en la ciudad donde tú vivas y este tema justamente puede tener que ver con algún tema de dinero esto se va a estar moviendo rápidamente así es que hay una solución a un tema que podría ser ya te digo financiero o de buenas noticias para un tema judicial legal vale venga vámonos a ver la segunda bendición para Virgo en mayo de 2019 que buena noticia viene que buena noticia viene para Virgo en este mayo 2019 las cartas me hablan de un tema que te podría estar preocupando si en relación a una petición de mano en relación a una boda en relación a un compromiso y las cartas te dicen que vas a tener una buena reunión donde se toque este punto este trato de compromiso y va a salir perfectamente a tu favor así es que se logra ese compromiso este compromiso puede ser sentimental o podría ser también de tipo laboral profesional en todo caso ese compromiso se realiza y sobre todo si es digamos sentimental se ve que se van a tener planes a futuro y que se llega a realizar una especie de boda o de irse a vivir juntos vale y vamos a ver para Virgo esta tercera bendición que llega a tu vida esta tercera bendición que llega a tu vida en mayo de que es de que se trata las cartas me hablan de un sueño que empieza a hacerse realidad de un sueño que puede ser de viaje que puede ser de cambio de trabajo de cambio de empresa que se va a estar haciendo realidad quedas como con las puertas abiertas a planificar con las dudas resueltas para que puedas avanzar en tu proyecto ¿sí? y sobre todo liberado de alguna forma para que puedas llegar a obtener ese sueño entonces quienes quieran hayan tenido un sueño de viajar por ejemplo las cosas se van a dar de tal forma que vas a ver esa perspectiva cada vez más clara en tu panorama te pueden llegar ideas y presupuestos de viaje que puedas ahí sí digamos llegar a concretar para quienes están pensando en un cambio de empresa vas a obtener la oportunidad de presentarte a algún tipo de empresa de pasar entrevistas o algo similar donde tú veas que ese paso lo vas a poder estar dando rápidamente Virgo te deseo un excelente mayo y como siempre nos vemos muy pronto adiós